Como cada año, este domingo 19 de marzo, a dos semanas del Domingo de Ramos, la tertulia cofrada El Llamador celebra su tradicional pregón juvenil, a cargo de José Javier Pulido Guisado, así como la entrega de su galardón El Llamador de Plata, otorgado este 2023 a Ramón Carmona Gutiérrez. Por tercer año, el auditorio Pepe Marchena acogerá este acto que comienza a las 12 y media del mediodía y se podrá seguir en directo desde las 12 y 20 a través de RTM. El pregonero es hermano de la Hermandad de la Humildad desde su nacimiento y en ella actualmente forma parte de su junta de gobierno, donde ha sido diputado de juventud y ahora es mayordomo segundo. También es miembro del redil de la Divina Pastora. A pesar de las dudas y las negativas previas, Pulido aceptó el encargo con gran ilusión y afirma que es de halagar que una tertulia cofrade reconozca de esta manera su trayectoria dentro del ámbito de las hermandades. Por ello, se muestra contento y orgulloso y promete darlo todo el próximo domingo en el pregón. Así lo ha expresado en el programa de esta casa a esta es. Pues la anécdota es gorda porque yo estaba harto de decirle a esta gente que no me eligiera, que no me eligiera porque siempre están con el cachondeo de que algún año o en varios años está la terna y yo que no, que este año había empezado a trabajar ya bien, quería estar centro y demás. Y fue un viernes, un día previo a mi cumpleaños y me iba a ir de hecho ese fin de semana a Sevilla incluso para que quitarme de en medio y el viernes por la tarde me cogieron de, vamos, totalmente imprevisto porque teníamos la iguala de la Virgen del Pilar y nada, fue allí en el propio bar de Ramón, en el bar del Lili, en el patio donde me dieron la noticia. Íbamos a tomarnos la cervecita previa al ensayo, igual a ensayo y allí me lo comunicaron. Entré en el patio y cuando vi a mis padres allí sentados que no son de mucho, de mucho codearse con estos ambientes y demás, digo, y a mi derecha nada más entrastaba Paco, digo, vea. Me tocó. Me tocó. Arbé allí a mi primo, mi hermano, mis padres, como para decir que no. Dijiste que sí por la presión social. Más o menos, más o menos. Para mí, hombre, y si tú compartiste también experiencia, sobre todo el primer día es un poco de sensaciones encontradas, de, uf, en serio, la gente felicitándose, felicitándote, todo el mundo que te encuentra, eso, enhorabuena, que ya verás que todo súper bien, he hecho lo otro. Pero la verdad que con los días empiezas a asimilar un poco, te centras y después, pues, pensando en frío, la verdad que es de alagar, ¿no? Que reconozcan de esa manera una tertulia o un grupo así, cofrade, tu trayectoria, por decirlo, dentro de lo que es el ámbito de las hermandades o dentro de tu propia hermandad y demás, pues la verdad es que enorgullece. Mentiría si dijera lo contrario. Entonces, bien, la verdad que muy contento y orgulloso y nada, a intentar darlo todo dentro de lo que cabe el próximo domingo en el pregón. José Javier también ha sido integrante de la banda Villa de Marchena durante muchos años y actualmente es costalero en diferentes salidas procesionales de nuestro municipio. Será esta banda quien acompaña Pulido durante su pregón y quien deleite con sus marchas al público marchenero. En cuanto al pregón, adelanta que será un 50% prosa y un 50% verso y admite haberse asesorado más en el formato del mismo que en el contenido de pregoneros anteriores. También afirma haberse instruido desde la perspectiva histórica las hermandades y el ámbito cristiano para conseguir realizar su discurso. Junto a José Javier en el pregón estará José Miguel Mateo Guisado como presentador, con quien ha estado vinculado siempre en su hermandad del Miércoles Santo y en la banda de Villa de Marchena. Mateo Guisado ya fue presentador también del pregonero juvenil de la edición 2020-2021 José Joaquín Romero. Además este año con el motivo de que tocará Villa de Marchena en el propio pregón, pues también no tocará únicamente esa marcha. Podemos decir que incluiré durante lo que es la narrativa del pregón, interpretarán otra marcha durante la misma. Pero me lo voy a guardar. Yo diría que es un 50-50 más o menos. La verdad que nunca me he sumergido el tema de escribir versos, pero hay algunas hermandades que de lleno me he volcado en el verso desde primera hora. Y he dejado un poco más lo que es la prosa para temas un poco más alejados de lo que es la Semana Santa como tal y mi vivencia personal, lo que es la parte más centrada en mí. El tema de un poco el asesoramiento ha sido más que nada a la hora de formato de la extensión del mismo, de tiempo, cantidad de palabras, tiempo que emplearon, esos formatos a la hora de redactar un poco. Y después lo que he comentado que no he leído, no he leído muchos pregones, pero sí me he informado bastante temas de historia, temas hermandades, temas un poco más por ese ámbito. Pero alejándome un poco de lo que al fin y al cabo un pregón es vivencias personales particulares. Si a ti te gusta tu pregón queda fuera de la lógica más que nada el resto. Pero claro, eso me ceñó principalmente a un poco conocer sobre todo historia y el ámbito cristiano mucho también, porque antes de todo estábamos ligados a la religión. Entonces, por ahí me he tirado, de verdad. Recordemos que el propio domingo 19 también se entregará la distinción de llamador de plata a Ramón Carmona por su papel activo y su trabajo a favor de la Semana Santa de Marchena y su vinculación desde sus inicios con la citada tertulia. Hombre, la verdad, Alberto, satisfacción, claro, por supuesto. Pero como yo siempre digo, desde el minuto uno que me hicieron una encerrona para darme el galardón, todos mis compañeros de la tertulia, que desde aquí pues se lo agradezco de verdad, de corazón, porque aunque lo que yo decía en ese primer día, digo, que yo he venido a esto a dar un reconocimiento a la gente, no que me lo reconozcan a mí. Pero ellos, a pesar de su juventud, me han visto mucho en la trayectoria que yo traía ya de antes, han ido enterando de cómo hemos ido trabajando en esa tertulia conforme se iban incorporando ellos y demás, y tuvieron a bien que en este 30 aniversario fuera en mi persona, pues, bien recibió. O sea, tuvimos una primera ronda para tantear un poco el terreno, porque nuestra forma de trabajarlo es, nos reunimos, en este caso, hace unos años éramos muy poco, pero ahora somos ya 15 componentes, 16, que todo el mundo trae alguna propuesta, una propuesta, pero no tira un nombre y ya está, y ponemos un nombre sobre la mesa y explicas un porqué. Defende un poquito tu propuesta. En ningún caso salió tu nombre, ¿no? En esa propuesta, o sea, en esa primera toma de contacto, nunca salió mi nombre, evidentemente también porque ese día, ese día, yo estaba delante y además ese día faltaban de los 15, pues faltaban 6 o 7. No, faltaban algo más porque si somos 15, claro, no había mayoría para poderlo dejar elegido ese día. Y entonces, pues, que las faltas fue queriendo también, también hay que decirlo. Y, entonces, pues, se deja para otro día. Bueno, pues, cuando estemos todos, entonces ya tenemos sobre la mesa lo posible que puede ser. A ver si ya el próximo día vemos más gente. Y cuando llega ese día de la encerrona, que la encerrona sirvió tanto para mí como para mi mujer, que también es miembro de la tertulia, que ese primer día sí estaba. Y el segundo, cuando llegamos a la reunión, pues, sí estaban todos. Estaban todos, si no recuerdo mal, quizás faltara uno de nuestros amigos porque estaba todavía de examen, no embargo es en Sevilla. Y nosotros empezamos como en cualquier hermandad, a leer el acta anterior. Bueno, pues, estando reunida la junta directiva de la tertulia Confradera Llamado, el día tal, tal, yo ya me hace nada raro ese día, ¿no? Nos reunimos nosotros. Y estando su totalidad de los componentes menos dos. Digo, menos dos. Y yo pensaba solo, digo, allí faltó hasta el gato, allí habíamos tres. Y digo, y yo iba, ya iba a impugnar, que yo, tú quédate hasta leyendo. Y me dice, no, calla, calla, por favor, déjame leer hasta el final y ya después hablar. Digo, bueno, vale. Y sigue leyendo, sigue leyendo, y ya pues vino el bombazo que yo no me esperaba, ¿no? Cabe resaltar que en este caso va a ser una edición especial, porque el galardonado va a contar con dos presentadores, Jesús Pérez Becerra y su hijo Ramón Carmona Moreno. Carmona ha ejercido diferentes papeles en nuestra Semana Mayor, Romano, Cirial, Costalero, Capataz. Además, conserva, entre sus primeros recuerdos cofrades, ir de túnica en la hermandad del Dulce Nombre. En este caso también es una edición, en este caso también, valga la redundancia, especial, porque todo el mundo ha tenido su presentador o presentadora, y en este caso pues yo que he tenido dos. Por veteranía y mucho andado conmigo en las cofrades y demás, viene por un lado el amigo Jesús Pérez Becerra, además que fue el primer pregonero juvenil, y por otro lado pues viene mi hijo. La verdad que he hecho de todo, en una u otra hermandad he hecho de todo, de Romano, he hecho en dos hermandades, de Cirial, no lo he hecho en Semana Santa, pero he hecho en Gloria, de Costalero, pues en Innumerable, de Capataz también un par de ellas, yo qué sé. Casualmente, mi primer recuerdo no lo tengo principalmente de la hermandad de Santa María, de la Soledad y el Santo Entierro. Yo mi primer recuerdo lo tengo de túnica en el dulce nombre, y ya salía dos o tres añillos, hombre, ya mucho más atrás porque yo tengo la memoria de un pez casi, pero mucho más atrás no me acuerdo, pero me recuerdo en el año 83, 84, ya iba yo de túnica, recuerdo varias anécdotas por allí dentro de la iglesia, pero en especial en el 85, cuando nos mojamos dos veces de guía, yo iba en el tramo de cruz de guía y farole, y nos tenemos que volver para atrás y salimos el domingo de resurrección con el niño en gloria. Y ese mismo año fue el mismo año que se le parte el palio a Virgen de las Lágrimas, también vuelve a salir el domingo pero por la tarde, fue un año de, me grabó a mí mucho la Semana Santa de las escenas. Gracias. 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 Gracias.